¡Hola! ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo creo que estamos muy bien, aunque no lo sé, no lo tengo claro, porque vamos a abrir 5 sobres de 35.000 monedas de estos que han salido hoy domingo, ¿vale? Lo vais a ver lunes, pero bueno, ayer domingo, digamos. Vamos, estoy aquí viendo que, bueno, pues tenemos algunas cositas interesantes en el... ahora mismo en los sobres. El equipo de la semana, que está bastante bien y no había abierto nada, y también tenemos por ahí ese Ronaldo y demás. Así que, bueno, hay bastantes ganas, la verdad, de abrir esos sobres. Así que vamos a ver si nos tocara algo interesante. Empezamos con el primer sobre de 35.000, chicos. Vamos a abrirlo con FIFA Points. Obviamente, aquí no tenemos monedas. Venga, primer sobre de 35.000, vamos a ver, por favor, un poquito de suerte. Defensa central, el nombre francés. Coulibaly, Montañez, Sánchez, Closes, Poli. Mucho jugador, pero... poca historia. Bueno, mil moneditas. Que no vienen mal. Y, bueno, pues, Coulibaly como mejor jugador en este primer sobre. La verdad, bastante mal en el sobre de 35.000. Vamos con el segundo, chavales. Segundo sobre de 35.000. Vamos a ver, venga, un poquito de fortuna. Vamos, por favor. Dame algo, Bea. Puede ser Cáceres. Cáceres, efectivamente. Dempsey, Boni y Cardi. Siqueira. Bueno, Cáceres creo que vale algo. Creo que vale algo, o al menos lo valía. A ver si... 5.000. Algo es algo, pero la verdad que bastante pobre el sobrecito. Daens, Wenger, contratos y pocas cosas, pocas cosas, pocas cosas, chavales. Venga, nos quedan 3 sobres de estos de... de 25.000. Vamos a ver otro de estos sobres. A ver si sale. Venga, necesitamos algo bueno, va. Empieza a centrar, brasileño. Alex. Ochoa, Melo, Toni, Berimo. Bastante malo, bastante malo el sobre. Suerte por ahora, chicos. Nos quedan 2 solamente. Venga, vamos a darle cañita a 2 sobres. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me fui a centrar brasileño otra vez? Bueno, Naldo. Naldo está muy bien, yo creo, ¿no? Naldo debe de valer pasta, porque, joder. Es buenísimo este año, Naldo. ¡Uh! Sí, señor. 28.000. Bueno, a ver, empuja 23.000. Bien, chavales. Por fin un poquito de suerte. No está mal. No está mal. Ese Naldo que se viene para el club de esta cuenta secundaria. Que no está mal. Había que tener algo importante. Y nos queda un solo sobre, chavales. Un solo sobre. De momento lo mejor es Naldo. Que, bueno, creo que no está del todo mal. Vamos a ver el último sobre. Vamos a ver. Último sobre, por favor. Me va a girar. Bueno, malísimo el sobre, chicos. Muy mal. Bueno, pues esto ha sido todo, chicos. No ha habido mucha suerte. Ha salido ese Naldo, que, bueno, creo que no está mal. Unas 23.000 o 25.000 monedas o algo así. Pero, bueno, para 5 sobres de 35K, la verdad que creo que está bastante mal. Ponerme vosotros en los comentarios, como siempre, lo que os ha tocado. Si habéis abierto alguno de estos sobres. Y nada, chicos. Un saludo. Y, como siempre digo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!